El próximo 30 de mayo se realizará la celebración del Corpus Christi a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Mayor. El arzobispo Monseñor Miguel Cabrejo se invitó a los fieles a renovar su amor y gratitud a Jesús en la Eucaristía. Es posible porque Jesús es fortaleza, refugio, consuelo, alimento y vida. El lema para este año es, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo creo que el Corpus Christi de Trujillo es el más famoso de toda América Latina y el Caribe. No hay tal como se celebra aquí en ningún otro sitio. Hay profesiones, hay celebraciones, pero no como se celebra aquí. Y entonces quizá el punto fundamental que hay que recalcar, nuestro espíritu, nuestra alma. Somos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, necesitamos alimentar nuestro espíritu para que a ver si frente a las cosas de Dios podamos recordar esas situaciones. Corrupción, pobreza, inseguridad, falta de bien común en nuestra sociedad. En el marco de dicha celebración se ha programado distintas actividades como la exposición de periódicos murales con el motivo del Corpus Christi que se realizará el 28 de mayo. Monseñor Miguel Cabrejos también reflexionó y dio un mensaje sobre el alto nivel de pobreza, corrupción e inseguridad ciudadana que afronta el país. Todos sabemos que el Perú pasa por una grave, grave crisis social, política, económica, etcétera, etcétera. Y en la actualidad nosotros nos reunimos también con politólogos, especialistas en el análisis de todo. Y les voy a dar cuatro pilares que realmente nos tienen que a nosotros llamar la atención. Uno que es bien conocido, toda la corrupción grande a todos los niveles y que es un problema serio. También es verdad que no solo es el Perú, es toda América Latina y el mundo, pero es un problema serio en este. Segundo tema, grave la pobreza. Han salido los documentos y BINAY, etcétera, las cifras, pueden variar un poco más, un poco menos, pero al final el Perú tiene un problema serio de pobreza, o sea, el tema que no se soluciona a todos los niveles. El otro tema, problema grande, grande de la inseguridad ciudadana. El Perugío ahora la pone como si fuera la capital de la inseguridad, es realmente desastroso. Y el otro es, el otro tema, que son como columnas, columnas, por decir así, una columna sostiene algo, pero acaso como columnas de problema grave, serio, corrupción, pobreza, inseguridad ciudadana y falta de bien común. El bien común es una frase ausente en todo sitio, y esto es lo que nosotros tenemos que también procurar repetir. En la ceremonia religiosa participará el arzobispo de Trujillo y obispos invitados de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del Perú. Cabe indicar que el 2016 la municipalidad provincial declaró a Trujillo ciudad eucarística.